¡Aquí están los manitos de la tele! Y la frase que no puede faltar. ¿Ya me vieron, niños? Estoy disfrazado de destructor. Y por fin voy a destruir a las tortugas ninja porque traigo una lagartija mutante. ¡Lagartija mutante, ven para acá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira nomás qué malo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ruje, ruge, ruge para que vean lo malo que es! ¡Una, dos, tres! ¡Ja, ja, 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 ja! Con esta lagartija mutante poder destruir a las tortugas ninja. Ahora sí, vente, muchachos. ¡Andando! ¡Yaka, yaka, ñoco! ¡Ja, ja, 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 ja. Y ahora llegan las tortugas ninja. ¡Llega mascarín de Leonardo! ¡Mira nomás! ¡Toda una tortuga ninja! ¿En serio? Y ahora llega Jerónimo de Donatello. Oye, como que ese vestuario te aprieta. Una maroma, una maroma de Tortuga Ninja. Patadas de Tortuga Ninja. Y ahora llega Ramsés de Rafael. ¡Chile! ¡Buen! ¡Mira nomás! ¡Wow! No, mi hijo, ya me rompiste el vestuario, mi hijo. ¿Cómo que lo rompió? Ya me lo rompió. Volteate, por favor. Y ahora llega Alberto Verida de Miguel Ángel. ¡Mira nomás! ¡Wow! ¡Wow! ¡Impresionante! La maroma, la maroma de Tortuga Ninja. La maroma, la maroma. La patada de Tortuga Ninja. La patada, la patada. El split, el split de la Tortuga Ninja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y nosotros somos las Tortugas Ninja! ¡Oye, mascarín, mascarín! ¿Por qué andas así como mojado, mascarín? Es que yo soy una tortuga de agua. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Oye, no, mascarín, pero también traes como que tierra! ¿Por qué traes tierra? No, tú eres el que traes tierra. Tú traes polvito. ¿Por qué traes polvito? Yo traigo polvo porque soy tortuga de tierra. Ah, tortuga de tierra. ¿Y aquella tortuga por qué anda así como medio mareado mascarilla? Es que es una cahuama. ¡Es una cahuama! Cálmate, Titi. Ahora sí, tortuga ninja. Voy a acabar con ustedes. Las voy a hacer añicos. Porque ¿sabes qué, tortuga ninja mascarilla? ¿Qué? Traigo una lagartija mutante. No le tenemos miedo a ser lagartija mutante. ¿Verdad que no? No le tenemos miedo. ¿Seguro que no le tienes miedo? No, no, no. Me da risa, güey. ¿De qué? ¿De qué? Deja a las cahuamas que disfruten. ¿Y ahora sí? Esa iguana que trae, no trae nada en el morralga. Ya te dije que no tomara sal. Ya llegó. La lagartija mutante. ¡Nyaka, nyaka, nyaka! ¿Y ya lo ves? Míralo maléfico. Míralo maléfico. ¡No le tenemos miedo! ¡No le tenemos miedo! ¡Ole! ¡Échate al primero! ¡Al segundo! ¡Al tercero! ¡A Gerónimo, unas mordidas! ¡Actúenle, muchachos! ¡Actúenle! ¡Actúenle! ¡Pídense, pídense! ¡Actúenle! ¡Actúenle! ¡Actúenle, Gerónimo! ¡No van a poder contra mi dinosaurio, mascarín! ¡Claro que sí, Gerónimo! ¡Mande, mande mascarín! ¡Y hace! ¿Cómo lo podemos derrotar? ¡Ah, lo podemos derrotar con esto, mira! Unas papitas mágicas. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Ja, ja, ja, ja! Papitas. ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡No! ¡No corras hacia las papitas! ¡No corras hacia las papitas! ¡No! ¡No! ¡Dinosaurio! ¡No! 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 ¡No, bueno, el golpe! ¡Dirrotamos a la lagartija mutante! ¡Ey, je, je! ¡Eh, mamá! ¿Y cómo festejan? ¡Vamos a festejar bailando! ¡Bailando, mascarín! ¡Bailando! ¡Bailando, cararle! ¡Chile! ¿Cómo dice? ¡Les voy a...